Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrevista con Robolfico. Ingeniero, muchas gracias por venir a esta entrevista y no le va a quitar mucho tiempo. Así que empecemos directo al grano. ¿Qué personaje a usted le resulta inspirador? Yo soy seguidor de un gran pensador alemán, Adolfo Hitler. ¿No es precisamente un pensador? ¿No tiene otro referente mejor? Nunca vieron a Pablo Escobar exportando hoja de coca. Él exportaba clorhidrato de cocaína. Como hacía todo el proceso, mire a dónde llegó. Bueno, de Adolfo Hitler saltamos a Pablo Escobar, pero mejor cambiemos de tema. Durante la campaña, Federico Gutiérrez lo atacó a usted, diciendo que está imputado por corrupción. ¿Quién es el único que en los próximos días tiene una audiencia en la Fiscalía por corrupción? Vos. Y ahora después de haber perdido contra usted, quedando tercero, lanza su apoyo hacia su candidatura. ¿Qué opinión le merece el señor Fico Gutiérrez? Ese es un solapado. Se robaron Hidroituango y me trató en un foro que el ladrón era yo, como si hubiera estado él en Medellín. Interesante. ¿Y qué opinas sobre David Barguil, Fajardo y Robledo? David Barguil no se sabe ni el himno. Sergio Fajardo, un tibio. Jorge Robledo, muchas propuestas y nadie le cree que sea capaz de hacerlas. Fue a Fernando Cristo, ayudó a destruir Colombia. Carlos Amaya, ni con ninguno mejor dicho. Vaya, usted vino hasta Coñapa. ¿Y qué opinión le merece el Congreso? Usted no tiene ningún congresista. Una parranda de sinvergüenzas. Es una guarida de atracadores ladrones. Meten prostitutas, meten trago, meten de todo, meten cocaína, meten marihuana y no pasa nada. Bueno, bueno, voy ya calmado. Me va a tocar censurarle un poquito porque si no YouTube me baja el video. ¿Y qué opinión le merece sobre Álvaro Uribe Vélez? El único que me gana es Uribe. Después voy yo. Y se lo comenté al doctor Uribe también, que allá va a Bucaramanga y él me llama, me aprecia, yo siento que él me quiere. Él me ayudó a mí, Uribe, no el Centro Democrático. Él, cuando me escuchó el discurso, dijo, venga para acá, el Hotel Chicamocha, 26 de marzo del 2015, cuente ese discurso aquí. Y pidió a toda la gente que el que me quiera acompañar a mí, vote por lo otro. Yo tengo una deuda de gratitud. Me resulta contradictorio que usted diga esas cosas sobre los candidatos, pero esté recibiendo sus apoyos. ¿No le parece contradictorio? No. Cinco veces me he sentado porque yo tengo que sentarme con todo. Como les dije, en política recibimos a la Virgen Santísima y todas las putas que vivan en el mismo barrio con ella, sin cambiar el discurso. Usted lo que no puede cambiar es el discurso, no puede cambiar la filosofía. Tomando sus últimas palabras, entonces la alianza, coalición con Sergio Fajardo, ¿en qué queda? Era una cortesía que queríamos hacer, pero eso ya terminó. Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó. Como ganó nuestro programa, lo tenemos que hacer respetar, porque están respaldados con 6 millones de colombianos que votaron a favor del programa que presentamos. Vaya, es bastante ruido ahí de fondo. Dígales, por favor, que se retiren. Y otra pregunta, ¿qué opinión le merece Jure Tantamayo que primero estaba con el Petro y ahora está con usted? Bueno, hace cuatro años. Fue en falso, pero usted me entiende. Él ha pasado por todos los partidos, eso lo han manoseado todos. Eso, mejor dicho, lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Huiches, que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarrillo. Bueno, yo no tengo la mejor imagen sobre Banguito, pero vaya, empiezo a creer que usted tiene una situación como con las putas, porque yo me recuerdo que en su alcaldía tuvo un problema justamente por eso, que usted decía que las venezolanas eran nada más que ser niños. Y los partos que han tenido son como 400 al año, una fábrica hace chinitos pobres. Por lo que algo usted no se siente arrepentido de eso. Pero dígame que no es verdad. A las prostitutas no las manosean. Dígame que no es verdad. Eso fue lo que dije, y me sostengo en eso. Ya cambiando de tema, ¿ya se sabe el acuerdo de Escazú? ¿Eso es por allá de Costa Rica? ¿No? No, ingeniero, no es de Costa Rica. Mejor cambiemos de tema. En la primera vuelta, usted ganó en varios departamentos donde antes ganaba el juridismo. ¿Qué opinión le merece que, por ejemplo, usted gane en el Bichada y en otras regiones de ese estilo? ¿Bichada? ¿Eso qué? Es un departamento cuya capital es puertocarreño, pero mejor, continuemos con las preguntas. Cuéntanos un poco sobre su vida. ¿Cómo se enriqueció? Financio los edificios que hago y yo cojo las hipotecas que se lava que leche. Imaginen, 15 años un hombrecito pagándome intereses. Eso es una delicia. Pues a mí no me parece una delicia, pero dígame, ¿a cómo vende el lote en su constructora? Nosotros, HG, les cuento, venden lotes de 5 por 8 metros. 5 por 8, 40 metros. Y los vendo a 100 millones. Eso es un atraco. Más caro que prácticamente como en cabecera. ¿No le parece eso un abuso contra los pobres? Más que todo yo he trabajado en los pobres haciéndole, digamos, que una memoria a mi abuela que no sabía leer ni escribir, Lola, que decía que una manera de volver a ser rico es trabajar con los pobres. Porque es que pobres hay muchos. Entonces hay que diseñar productos donde ese mercado grandísimo que hay, usted puede obtener un beneficio ganándoles a todos y a poquito, pero la sumatoria es mucho. ¿Cuánto vale una bolsa de leche? 2.400 pesos. ¡Pee! Se equivocó. Pero al menos no se equivocó tanto como Alberto Carrasquilla sobre los huevos. Hablando de temas financieros, ¿qué piensa sobre el IVA? ¿Qué haría con el IVA? Bajar el IVA. Sí, aunque tengo entendido que usted aumentaría el hipoconsumo y usted ha dicho que no haría reforma tributaria. Y eso sería una reforma tributaria. No mejora más sin su puta, si no nos vemos como machos sin su puta en su apartamento de izquierda. Calmado, ingeniero, calmado. Necesitamos es que los empresarios entiendan que el mejor negocio es tener gente pobre con capacidad de consumo, todo lo que da se puede, porque los pobres consumen toda la plata en el mes. Sí, ya nos quedó claro ese punto, ingeniero. Pero no se me altere si en algún momento lo contradigo en algo. A usted nos indicaba de machista, misógino. Y díganos, ¿cómo piensa disminuir, por ejemplo, la tasa de feminicidios? Teniendo claro en cuenta que usted trabajó con un gabinete de mujeres, tiene vicepresidente a mujer. Y pues, díganos, ¿qué opina sobre los feminicidios? Es que aquí el gobierno, para solucionar los problemas, se inventa delitos. Eso es lo que yo veo. Por ejemplo, yo tengo entendido que el homicidio, desde que está el Código Penal, está en el Código Penal el homicidio. Y entonces, aquí, una política resolvió hacer una bandera del feminicidio. Que ese es un homicidio en una mujer. Y metió la ley. Y creo que la ley pasó. Lo que pasa es que la Corte Constitucional, tengo entendido que la tumbó, ¿no? Pero ella salió senadora con ese cuento. Pasando lo que hizo la senadora esa, que salió con el cuento del homicidio, que lo volvió feminicidio. Se acabó la violencia y el ataque violento a llevarle a la muerte a la mujer. No, no se acabó. Eso sigue igual o peor. Entonces, eso no se acaban los problemas en Colombia cambiándoles el nombre. Y respecto a la educación, ¿cómo piensa mejorarla? ¿Aumentará el presupuesto o qué hará? La educación hoy tiene 40 billones de presupuesto. Pero es que la gente dice, mejoré la educación porque puse 40 billones. Mentiras. Por poner 40 billones no se mejora. Es poner profesores buenos, que cumplan. Porque los profesores, y tengo que decirlo, yo sé que eso es antivoto. Tienen un sindicato que se llama FECODE. ¿Y sabe qué es el FECODE? Encarama al presidente de la República. Salen a huelgas, les decretan la huelga ilegal, ¿y sabe qué hace? Entran, levantan la huelga y el tiempo que trabajaron en ilegales, lo que no trabajaron y que la huelga se decretó ilegal, vuelven y se lo pagan. Eso hay que ponerle orden a eso. Yo no estoy diciendo que perseguir a nadie. Lo que estoy diciendo es de que eso no puede seguir así. Y ponerle competencia. ¿Cómo se le pone competencia? Haciendo una bolsa para la universidad superior, para la universitaria, en el mismo Ministerio de Educación, que solamente atienda a esos muchachos con una educación de alta calidad y gratuita, con los mejores profesores, algunos extranjeros, y los mejores de Colombia, y con unos salarios diferentes a los otros. Ah, que yo estoy aquí y me quiero pasar para acá. Pues se deja evaluar. Con todo el entendí, no le va a meter más plática a la educación. Sí. La huelga sale más barato. Cerraré a tierra y mandarlos a todos a la serbona en París. Sale más barato. Usted ha dicho que no ir a debates. ¿No piensa también de pronto en ir a manifestaciones públicas? Nosotros somos digitales y hacemos reuniones en recintos cerrados. Hacemos algunas reuniones que creo que nos agregan valor al programa de gobierno. ¿Tiene miedo de ir a debates contra Petro? ¿Otra pregunta? Vale, otra pregunta. ¿Uber o taxi? Yo en Bogotá no me subo, sino en V, porque es mejor que los otros. ¿Cómo hago yo para subirme a lo peor? Si hay unos mejores. Cobran a 18 mil la hora. Me esperan. Camionetas grandes, nuevas, aire acondicionado. Me dan el tiempo, el espectador, las ojos, la semana. ¿Cómo no me voy a ir? Me prestan celular. Claro que me cobran los minutos, pero lo tienen. Saludan al pasajero, el chofer con corbata, bien bañado, bien perfumado, que no se sube. Pues yo sí creo que los asistas se bañan, pero en fin. ¿Cuál será su política de exterior? Ya que usted ha dicho, por ejemplo, que acabaría con algunas embajadas, consulados, etc. Ellos me están, los politiqueros me están descalificando a mí, diciendo que yo no sé de relaciones exteriores. Y yo no sé. Pero sí sé sumar y restar y tengo ojos y tengo raciocinio. Eso sí sé. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero en fin. Y sobre el fracking, sí, no, ¿qué va a hacer? Y creo que eso es lo que toca hacer. Así hayan candidatos que digan para darle gusto a una tribuna que no quiere que haya explotación de petróleo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer unos pilotos ya. Pilotos de extracción de petróleo a través de sistemas que no son succión. Y para el antipetrismo que no le gusta el aborto, ¿usted qué opina sobre el aborto? Eso ya es una obligación, porque es un concepto de la corte que hay que cumplirlo. Pero a mí me parece que se le fue la mano en semanas. Durante su alcaldía tuvo varios escándalos, entre ellas un tema financiero, por ejemplo, con los bomberos y las pensiones. ¿Al fin les pagó los bomberos? ¿Qué vamos a pagar teniendo todos esos barrigones ahí durmiendo todo el día? Usted pasa por bomberos todos durmiendo. Usted pasa a las 11 de la noche y los ronquidos despiertan los muertos. ¿Y sobre la jubilación? Un policía se jubila a los 38 años. Yo les pregunto a todos los colombianos y a ustedes, que es el futuro de Colombia. Entre 38 años de la jubilación hasta el día de la muerte de un policía pasan 50 años. Páguenle a un policía 50 años de jubilación con salarios indexados a la inflación. Páguenle la salud. Páguenle la pensión. Y suma y trae a valor presente neto. Y resulta que eso le da 100 millones de pesos al año. Y la inseguridad... Cuando usted estaba en campaña en la alcaldía de Bucaramanga, usted había dicho que prometía 20.000 casas. ¿Cuántas casas entregó? Lotes con servicios. Ninguno. Y ahí seguimos. Toda la vida. Alguien tiene que parar el macho. Se conoce que usted está imputado por corrupción. ¿No le parece que eso lo desmerita para hablar sobre la lucha anticorrupción? Pero eso es pasado. ¿Por qué no nos concentramos en el presente y en el futuro? ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Dejémosle esa investigación ya a ver qué pasa con la justicia. De hecho, eso es un tema muy presente. Como sea, ¿qué le parecen las propuestas de Gustavo Petro? A ver, yo siempre he sido sincero. Me gusta Petro. ¿Para qué voy a decir que no? Las propuestas de Petro son un cielo. Eso sí no me lo esperaba. Empiezo a creer que usted es bipolar. Si usted me invita, me tiene que respetar. Porque usted lo que está haciendo es repetirme lo de seis años, para hacerme quedar mal y usted piensa que voy a perder votos. Voy a sacar más. Yo quiero que me respete. ¿Me va a respetar o no? Yo lo he respetado durante toda la entrevista, ingeniero. Eso es ridículo que pregunten eso. Lo que no me puede preguntar es estupideces como eso. Entonces no le puedo preguntar sobre la ida al mar. Me vuelve interrumpido. Antes de terminar, me retiro. Lo siento, pensé que ya había terminado. Nos vamos a ver eso como hombres, hijueputa. Saliste, hijueputa, que voy allá. No me crea tan remarica ustedes, huevón. Hijueputa, he hecho todo el esfuerzo y mi conciencia está tranquila. Y usted es un hijueputa que no agradece nada echándome todos los clientes encima. ¿Cuánto vale la imagen de la marca malparido? Usted no ha hecho un culo en la vida si no jode a los que trabajan. Eso es lo que ha hecho. Un resentido, hijueputa. No, señor. Mejor se toma la valeriana y me responde sobre el estado de conmoción que usted quiere hacer. Bueno, para tener unas facultades mucho más sólidas y ágiles, se va a dictar ese decreto de conmoción interior. Ese decreto tiene que estar revisado por la Corte Constitucional. Pero mientras que lo revisa, queda en firme. Y mientras que lo tumba, si es capaz de, va a la Corte. Vamos a ver. Ese decreto lo que persigue es que todo lo que hagamos quede en firme. Y poder agilizar, no gastar los cuatro años no haciendo nada. Pero esto debería faltar el respeto a las instituciones. Pero ustedes parecen que se oponen a eso. ¿Ustedes les gusten la burocracia? No se confunda. A mí lo que no me gusta es el estado de opinión. Pero no me voy a dejar encaramar más ya más. Ya me sabía mierda. Su persecución, hijueputa, echándome los pies de encima. Yo solo le hago preguntas para que la gente esté informada sobre por quién va a votar. Ya no me voy a dar más. Usted mismo fue el que arrancó todos los mierderos. Usted, hijueputa. No, no, se equivoca. Y, por ejemplo, yo no le he atacado, no le he estigmatizado diciendo que usted es el de Uribe, por ejemplo. Pregúntele. No, ¿y yo para qué le voy a preguntar? No me joda. O sea, hijueputa. Pues me va a tocar entonces terminar la entrevista porque hay unas normas en YouTube y usted está pasándose con el getabolario. Jueputa, le tengo su tiro, malparido. Que me compren, hijueputa, y váyase. Bueno, lamento que haya terminado así la entrevista, pero ustedes ya se dieron cuenta, así acabó. Y era para que conocieran un poco mejor...